Hay personas que de manera cotidiana dicen cosas como… tengo la teoría de que… y dicen esto cuando quieren decir que se les ocurrió una idea que creen que puede explicar algo. Lo primero que tengo que aclarar es que cuando yo escucho a alguien decir eso, lo corrijo casi en automático y digo hipótesis. O sea, es una hipótesis, no una teoría. Porque las hipótesis son ideas que podemos evaluar rápidamente, entre comillas, para saber si son correctas o no. Ya sé que solo es una manera de hablar pero muchos de nosotros hablamos mal continuamente… y sí, a veces soy esa persona molesta que parece que tiene una necesidad patológica de corregir. Cuando hacemos análisis estadístico de experimentos es frecuente que de hecho utilicemos dos hipótesis juntas, la que llamamos hipótesis nula y la que llamamos hipótesis alternativa, siendo una opuesta a la otra. Por ejemplo, supongo que diseñas un experimento para probar un sabor nuevo para helado. Tienes a suficientes personas como para formar un grupo control que van a probar el helado que usa el sabor de siempre y suficientes personas para formar un grupo experimental que son los que probarán el sabor nuevo. Propones entonces como hipótesis alternativa que a la gente del grupo experimental le va a gustar más el helado que reciba el del sabor nuevo que a la gente que va a probar el helado normalito del grupo control. La hipótesis nula tiene entonces que decir lo contrario, que al grupo experimental no le va a gustar más el sabor nuevo que al grupo control que va a probar la nieve de siempre. Al final del experimento una de las dos resulta apoyada por los datos estadísticos y la otra se descarta. Por el otro lado, hablando de teorías y leyes, hay una idea más o menos generalizada de que los conceptos científicos, al reunir suficiente evidencia, pasan por una especie de secuencia de desarrollo, hipótesis, teoría y ley, donde cada una es más madura y aceptada que la anterior. El asunto es que esto de las teorías y las leyes no funciona así tal cual. De acuerdo a algunos autores, las teorías y leyes son en realidad distintos tipos de conocimiento y no distintos niveles en la construcción del conocimiento. Sí existe una relación entre ambas cosas, pero no es una regla que una tenga que convertirse eventualmente en la otra. La explicación que dan autores como Ross, Homer, Campbell es que las leyes son generalizaciones, principios o patrones de la naturaleza, y las teorías son explicaciones de esas generalizaciones. Dumbar hace una analogía entre las leyes y las recetas de cocina. Las recetas funcionan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero funcionan. Y quizás en este momento acabas de hacer un gesto de desaprobación y me estás viendo feo. Pero recuerda que, como vimos en el video pasado, una idea puede ser considerada científica no porque sea una explicación complicada. Yo no dije que eso fuera uno de los requisitos. Los requisitos para que una idea se considere científica es que sea falsable, repetible y reproducible. Por ejemplo, Newton, con su ley de la gravedad, no podía explicar qué es la gravedad. De hecho, eso ha sido fuente de múltiples discusiones. ¿Es culpa de partículas subatómicas llamadas gravitones? ¿Es una deformación de la curvatura del espacio-tiempo? Estas discusiones han sido muy posteriores a la época de Newton, porque la ley de la gravitación universal, encima de todo universal, de Newton, describe cómo se comporta la atracción entre cuerpos, te permite predecir la fuerza con la que se van a atraer cuerpos en función de su distancia y su masa, pero no te puede decir de manera intrínseca porque funciona. Es científica porque es falsable, repetible y reproducible. Es decir, podría ser que alguna persona en algún momento encuentre una circunstancia en la que se false esto que nos dijo Newton y es posible hacer muchos experimentos para evaluarla. Te reto a falsar la ley de gravitación universal. Otro ejemplo son las leyes de Kepler que te mencioné el video pasado, que describen matemáticamente las órbitas de los planetas alrededor del Sol. La observación de la naturaleza le permitió describir la receta de cocina en matemáticas. Es así. ¿Por qué? No me pregunten, diría Kepler, pero es así. Y no dudo que todavía en este momento me sigas viendo con incredulidad con este tema de las leyes y que yo te diga que pues es que son así. Pero bueno, vamos a regresar a Newton. Te voy a dar más ejemplos de cómo la gente sigue respetándolo. El día quinto de la misión de Apolo 8, el astronauta Bill Anders en algún momento menciona. Creo que Isaac Newton está principalmente conduciendo hoy la nave. A lo que se refería era que la cápsula simplemente seguía las leyes básicas de la física descritas siglos antes por Newton. Newton en su famoso texto Principian dice No he sido capaz de descubrir la causa de aquellas propiedades de la gravedad a partir de los fenómenos. No tengo hipótesis para esas causas, pero es suficiente decir que la gravedad existe y actúa acorde a las leyes que he explicado. ¿Y qué hay de las teorías? Te contaba yo en el video pasado de esta serie que Darwin presenta la teoría de la evolución, o al menos principalmente se le atribuye a él, por el trabajo de 20 años que tomó para publicar su libro, el origen de las especies. En su libro presenta la evidencia que considera explica la diversidad en la vida a partir de ramas evolutivas comunes. Darwin incluye evidencia que colecta de su expedición en el Beagle en la década de 1830, así como su subsecuente investigación, la correspondencia que lleva con otras personas sobre el tema. En fin, el punto es que Darwin está presentando una explicación. Como también te mencionaba en el video pasado, esa explicación se ha ido mejorando con el tiempo, con la contribución de muchos otros científicos que han estudiado el genoma, bacterias, que han hecho muchísimos experimentos genéticos y un largo etcétera. Otro ejemplo son las teorías de la relatividad de Einstein, que son dos, la especial y la general. Lo que hizo Einstein fue presentar sus explicaciones sobre cómo se podrían comportar la luz, el espacio, el tiempo. De hecho, Einstein acepta el reto de falsar lo que dice Newton con su ley de gravitación universal, de encontrarle situaciones y contextos específicos en los cuales no se cumpliera esta receta. Además, resulta súper interesante que en distintas ocasiones, mucho después del fallecimiento de ambos, distintas observaciones astronómicas comprueban las ideas de Einstein, que como teoría desafían a Newton. Y voy y repito otra vez, las ideas de Einstein también son falsables, se siguen evaluando a ver si predicen adecuadamente o no. La observación del eclipse total de Sol del 29 de mayo de 1919 y las fotografías del evento tomadas por un grupo de astrónomos encabezados por el inglés Frank Watson Dyson confirman la predicción de Einstein acerca de la curvatura de la luz como efecto gravitatorio. Este suceso es, de hecho, el que convierte a Einstein en una celebridad. Regresando al tema de las hipótesis y las confusiones con los términos, quizás lo más adecuado sería solo decir hipótesis cuando nos referimos a estas posibilidades que la estadística nos puede decir cuál se cumple y cuál no. Podríamos utilizar términos como ley especulativa o teoría especulativa cuando tengamos propuestas de este tipo y no hipótesis para no aumentar la confusión en la gente. Y cuando los estudiantes van al laboratorio escolar a repetir una práctica académica, digamos que van y dicen voy a hacer este procedimiento y lo que espero que ocurra es X. Lo que están haciendo es una predicción y tal vez deberíamos llamarle así tal cual y no una hipótesis de algo nuevo en la ciencia. En este video te he dado algunas pistas respecto a cuando hablamos de un experimento o cuando hablamos por ejemplo de una práctica académica. No todo a lo que a veces le llamamos experimento debería recibir este nombre, pero de esto te platicaré en un próximo video de esta serie. Suscríbete al canal para que no te pierdas las siguientes partes de esta serie que cuando estén disponibles las encontrarás aquí. Si he visto más lejos que otros es porque me he parado sobre hombros de gigantes.